Así es nuestra unidad, que nos surgió por arte de magia, que hemos construido entre todos de forma paciente, ladrillo a ladrillo. En la Revolución Cubana ha tenido cabida cada patriota sincero, con el único requisito de estar dispuesto a enfrentar la injusticia y la agresión, a trabajar en bien del pueblo y a defender sus conquistas. En esa fragua de acción y pensamiento se forjó nuestro partido, ajeno al autoritarismo y las imposiciones. Escuchando y debatiendo los diferentes criterios y dando participación a cuanto estén dispuestos a sumarse a la obra. Modestia, honestidad, apego a la verdad, lealtad y compromiso ha sido la clave. En el socialismo y su obra, en la unidad y de biología revolucionaria, se sustenta nuestra capacidad de resistir y vencer. La unidad es nuestra principal arma estratégica. Ha permitido a esta pequeña isla salir airosa en cada desafío. sustenta la vocación internacionalista de nuestro pueblo y sus proezas en otras tierras del mundo, siguiendo la máxima martiana de que patria es humanidad. Cuidemos la unidad más que a la niña de nuestros ojos. No tengo dudas de que así será. Estoy convencido de que los pinos nuevos, nuestra combativa juventud, así lo garantizará. La unidad formada por el partido, el gobierno, las organizaciones de masas y todo nuestro pueblo, como parte de este, los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, es el escudo contra el que se estrellarán una vez más todos los planes subversivos del enemigo, que incluyen desde el uso sistemático de la mentira y hasta el terrorismo. hoy puedo afirmar con satisfacción que la Revolución Cubana, tras 65 años de existencia, lejos de debilitarse, se fortalece. Y como ya dije hace una década, un día como hoy, y en este propio lugar, sin compromiso con nadie en absoluto, solo con el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!